Hola gente, ¿Cómo están? Mi nombre es Miguel Ángel Guerrero y este es mi canal Ángel PC Tutoriales. Hoy aprenderemos a hacer que el fondo de pantalla cambie automáticamente en Windows 10 para que se muestren varias imágenes cada cierto tiempo. Comencemos. Lo primero que debemos hacer es crear una carpeta que contenga las imágenes o fotos que vamos a usar en nuestro fondo. Para ello abrimos el explorador de archivos y buscamos las imágenes que vamos a agregar a la carpeta. Yo por ejemplo lo voy a hacer desde aquí. Como pueden ver tengo varias imágenes de las miniaturas de mis vídeos. Ahora lo que debemos hacer es clic derecho en una zona vacía, nos situamos sobre nuevo y elegimos carpeta. Lo siguiente será seleccionar las imágenes y moverlas a la nueva carpeta. Clic derecho cortar. Nos vamos a la nueva carpeta. Clic derecho pegar. Y ahora sí salimos. El siguiente paso será hacer clic derecho en una parte vacía del escritorio y luego pulsamos en personalizar. Se nos abrirá la ventana de personalización. En ella podemos observar que en fondo aparece la opción imagen. Que es la que viene por defecto. Hacemos clic aquí y elegimos presentación. Clic en examinar y buscamos la carpeta que habíamos creado anteriormente. Damos un clic sobre ella y pulsamos en elegir esta carpeta. Luego aquí podemos elegir el tiempo que transcurrirá en cambiar de una imagen a otra. Tenemos desde un minuto hasta un día. Yo lo voy a dejar en un minuto. Orden aleatorio. Si queremos lo activamos. Hacer que la presentación se ejecute incluso si estoy usando la batería. Yo no uso batería. Así que lo voy a dejar desactivado. Lo siguiente será elegir un ajuste. Esto es muy importante. Ya que si las imágenes que hemos elegido son de tamaño pequeño no se van a mostrar en toda la pantalla. Ante esta situación lo más recomendable es elegir la opción extender. Pero como yo obviamente no sé el tamaño de las imágenes que ustedes van a utilizar. Les recomiendo que prueben una por una para ver cuál es la que mejor se ajusta o adapta a su pantalla. También es recomendable usar imágenes grandes. Cuando ya tengamos todo esto simplemente cerramos la ventana. Y podremos ver nuestro nuevo fondo con las imágenes que cambian. Ah casi lo olvido. Si por ejemplo no nos gusta esta imagen y no queremos esperar hasta que cambie a la siguiente. Hacemos clic derecho. Y pulsamos en siguiente fondo de escritorio. Bueno espero que les haya sido útil el vídeo. Por favor no olviden suscribirse. Activar la campanita de notificaciones. Dejarme su like. Compartir el vídeo. Y si le quedaron dudas háganmela saber en los comentarios. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chau. Chau. Chau.